Soy distinto, no soy como los demás, todos dicen que el espectáculo son los goles, mi objetivo es evitarlos, sacar una mano en el último segundo y acallar los gritos de 100.000 personas, el balón no puede tocar la red. Un cero en el marcador es el mejor resultado, pero a veces me pregunto, ¿qué se siente al marcar un gol? ¡Gracias por ver el video!